Tantas giras y presentaciones Las lunitas del amor Me tienen loco, loquito Con ese cuerpito de sirena Esta es una primicia para ustedes Si, si Aquí está Berlito Quillones Con querido Este grupo internacional Es presión juvenil A ver chicas Juevanse como saben moverse Ese es tu cuerpito Ay, Cholita Y me está loquiciendo Arisala Ese es mi cuerpito Ay, Cholita Y me está loquiciendo Arisala Me siento celosa Ay, chiquito Cuando estás con otra Arisala Me siento celosa Ay, chiquito Cuando estás con otra Arisala Si Eso, si ¿Les gustó la primicia Si a los chicas Eso Qué bonito éxito Qué bonita canción Allá Manos, manos arriba Ay Las obras Arriba Ay Manos, manos arriba Eso Un encito Un volazo A ver chiquita A ver chiquita Seguimos creando Seguimos creando más canciones Con Pedrita Millones Sentimiento Esa canción Dime cómo Dime cómo hago Ay, Cholita Ay, Cholita Ay, para conquistarte Arisala Dime cómo hago Ay, Cholita Ay, para conquistarte Arisala Ahora Vamos, manos bailando Ay, chiquito Vamos, manos bailando Ay, chiquito Rompiendo Taquitos Arisala Queremos agradecer a Alma Estudios En vivo para ustedes Amigos de todo el menú Espresión juvenil Sa, sa, zapateadito Sa, 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 zapateadito Ese es tu cuerpito Ay, Cholita Ay, me está loquiciendo Arisala Ese es tu cuerpito Ay, Cholita Ay, me está loquiciendo Arisala Ay, chiquita Me siento celosa Ay, chiquito Cuando estás con otra Arisala Ay, me siento celosa Ay, chiquito Cuando estás con otra Arisala Ay ¡Qué musica! ¡Elelis Machari! Dios mío, cómo enamoran, ¿eh? Para mis amigos de 3 Producciones Empujen en Guamán En Nido, Perú Esa pollerita, esa pollerita Arriba los bracitos A ver, ¿dónde está la mancha más alegre?